Costa Rica Bien, le cuento que Luis Hamilton aseguró el campeonato mundial de la Fórmula 1 tras consagrarse en el Gran Premio de Austin Conquistó la primera posición el Gran Premio de Austin luego de completar las 56 vueltas al circuito en un tiempo de 1 hora 50 minutos y 52 segundos con lo que terminó por arriba de sus co-equiperos Nico Rosberg y de Sebastián Fetel que completó el podio El británico sumó su décima victoria del año y con ella alcanzó 327 puntos totales mismos con los que ya aseguró el título mundial con tres carreras por disputar Con este logro, Hamilton se une al australiano Jackie Stewart al también británico Jack Rabban y a los brasileños Nelson Piquet y Ayrton Senna dentro del selecto grupo de pilotos que suman tres campeonatos mundiales El británico estrenará su nueva corona en el Gran Premio de México a celebrarse el próximo fin de semana en la Autódromo de los Hermanos Rodríguez El mexicano Sergio Pérez por su parte terminó ubicado en la quinta posición con lo que ya registra su mejor campaña en el Gran Circo tras alcanzar los 64 puntos y es noveno en la clasificación general así que Hamilton gana en Austin y se lleva el título de la Fórmula 1 Sí, es un buen resultado creo que 10 puntos en estas circunstancias son oro entonces por ese lado contento pero un poco frustrado de que no tuvimos el ritmo durante la carrera nos costó bastante cuando cambiaban las condiciones creo que no teníamos la presión necesaria en los neumáticos empezábamos muy bajo y nunca podíamos subirlos pero aún así creo que es un excelente resultado en circunstancias muy difíciles y sí, contento de sumar otra vez Y bueno, así están las posiciones Lewis Hamilton tiene 76 puntos de ventaja sobre Sebastián Fettel quedan tres carreras el máximo posible a conseguir son 75 así que matemáticamente ya es campeón el británico Nico Rosberg está tercero Kimi Raikkonen en la cuarta ubicación y lo que mencionamos de Sergio Pérez 64 puntos con su Force India ¡Gracias! ¡Gracias!